Bien, retomamos el tema de la aerovía. Ayer Guayaquil inauguró oficialmente el sistema de aero suspendido y vía telefónica nos atiende en esta mañana el economista Camilo Ruiz Álvarez. Él es gerente del proyecto Aerovía. Buenos días, bienvenido, economista. Hola, Yoconda. Buenos días. A la orden. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, finalmente ayer, y pese a la pandemia, finalmente se logró inaugurar este sistema nuevo de transportación para los guayaquileños y también para los ecuatorianos. Sí, efectivamente. El día de ayer logramos culminar la etapa de construcción del proyecto, construcción impuesta en marcha, luego de haber superado múltiples obstáculos desde el comienzo del proyecto, desde el comienzo de tratar de conseguir el financiamiento, temas de conflictos institucionales, conflictos con la prensa, conflictos con muchos actores públicos y privados. Y bueno, gracias a Dios hemos conseguido culminar esta etapa exitosamente y hemos iniciado de inmediato la etapa de operación, también complicada, con los temas de toque de queda, un estado de excepción, distanciamiento social, que complican, complican definitivamente la operación del sistema. Y bueno, estamos tratando de paliar cualquier dificultad, así como lo hicimos en etapa de construcción. A propósito del estado de excepción, ¿cuáles van a ser las normativas por las cuales, en este caso, la ciudadanía tendrá que regirse? Obviamente, el horario será el mismo de la transportación pública, el aforo, obviamente, sería importantísimo recordarle eso a la audiencia. Bueno, a ver, el tema del toque de queda nos está afectando porque mientras todos dormimos, la aerovía está funcionando. La aerovía debe entenderse que a partir de las 11 de la noche, normalmente, hasta antes de las 5 de la mañana, está en pleno mantenimiento. Hay un personal que está moviéndose dentro de las estaciones, entre las estaciones, en las torres, etc., dando mantenimiento al sistema. Eso es todo el año. Entonces, en el momento que nos ponen un toque de queda, nos limitan de alguna forma o nos condicionan esta actividad que se hace en la noche y en la madrugada. Entonces, lo que hemos optado ayer en una reunión de emergencia es que este equipo de mantenimiento entrará a laborar antes de las 11 de la noche y saldrá después de las 4 de la mañana, de tal forma que no tengamos problemas con el ingreso de este personal a trabajar. Ahora, tenemos que emitir algún tipo de documentación, eso lo vamos a resolver el día de hoy, para tratar de que no los molesten las autoridades a la hora de que tengan que hacer sus labores de mantenimiento y desplazarse desde las estaciones hasta las torres, entonces, en el horario de la madrugada. Entonces, tenemos que hacer eso ahora. Y bueno, el horario de operación comenzará ya no a las 5, sino a las 5 y media, y el último pasajero podrá abordar la aerovía a las 8 y media, así como los buses de transporte público y la metrovía. Ahora, es importante también que la ciudadanía conozca cuál va a ser la forma en que van prácticamente a pagar su pasaje. Conozco que hay una tarjeta, pero además también, en este caso, el usuario, si no quiere comprar esta tarjeta, puede pagar solamente su viaje. ¿Esto es cierto, economista Ruiz? No, es incorrecto. Es incorrecto porque, si usted conoce las estaciones, todas las estaciones tienen una boletería, tienen unos torniquetes. Para acceder al torniquete, la única forma es a través del uso de la tarjeta en la cual uno carga el sal. Entonces, no se puede acceder a la aerovía si no es utilizando la tarjeta de la boletería, del sistema de boletería. Bien, esa tarjeta incluye también el uso dentro de los buses alimentadores en el Cantón Durán. En el Cantón Durán, los 105 o 115 buses, si no me equivoco, que son todos los buses urbanos de Durán, que se mueven dentro de Durán, se encuentran dotados de una máquina validadora que le permite al usuario poder pasar ahí la tarjeta, porque todos pasan por la aerovía. Ahora, ¿qué va a pasar con el Cantón Durán? Me hacen una consulta a un ciudadano si van a operar también las 24 horas los alimentadores en el Cantón Durán. No, los alimentadores nunca han operado 24 horas, porque como no han operado nunca con la aerovía, pues tampoco van a operar 24 horas, porque la aerovía no opera 24 horas, la aerovía opera normalmente de las 5 de la mañana a las 11 de la noche. Los alimentadores funcionan como todos los días, también creo que desde las 5 o 5 y media de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, ellos allá también se van a ajustar, obviamente, con este tema del toque de queda, porque los trabajadores del sector de transporte en Durán tienen que llegar a sus casas también después de la jornada de trabajo. Entonces, seguramente, si la aerovía coge el último pasajero a las 8 y media y lo deja en Durán, por ejemplo, a las 8 y 50, entonces el bus trabajaría máximo hasta 8 y 50, 9 de la noche con el último viaje para hacer el último recorrido y luego retirarse a sus dosis. Recordemos, ¿cuál es la capacidad de una unidad de la aerovía y cuál es el aforo permitido a propósito del estado de excepción? Las cabinas tienen capacidad para 10 personas sentadas, con el aforo limitado ahora al 50%, pues entrarán 5 personas. También es importante conocer de qué forma ustedes van a controlar que realmente la ciudadanía cumpla con las medidas de bioseguridad, principalmente portando las mascarillas. Sí, es importante que la ciudadanía conozca de qué forma ustedes van a controlar que realmente la ciudadanía porte las mascarillas dentro de las cabinas. Bueno, dentro de las cabinas no podemos hacer nada más allá de controlar de que entren las personas con la mascarilla a la cabina. Dentro de la cabina ya es responsabilidad de las personas, obviamente, porque no va un policía en cada cabina a controlar que la gente use la mascarilla. Eso ya es la responsabilidad de cada persona, ¿verdad? Así es. Es importante también conocer un plan de contingencia en caso de eventos, obviamente, que se salen de las manos del, en este caso, del humano, por ejemplo, sismos, incendios u otros inconvenientes. Es importante también que la ciudadanía conozca y ustedes también a tiempo socialicen este tipo de planes de contingencia. Existe un plan de contingencia, un plan de atendimiento de emergencias debidamente socializado con el cuerpo de bomberos de Guayaquil, con la capitanía del puerto, con la disnea, con la dirección de riesgos principales, en el cual, pues, obviamente, se consideran todos estos eventos posibles de la naturaleza que usted bien señala. Cabe mencionar de que dentro de este marco del plan de contingencia existe un acuerdo de cooperación suscrito entre el cuerpo de bomberos de Guayaquil, que es el mejor cuerpo bombero de su país, y el consorcio de los suspendidos Poma Sofratesa, operador de la aerovía. En el caso de algún evento en que se necesite hacer alguna actividad de rescate, por ejemplo, rescate vertical, pues, los bomberos se están capacitando con los técnicos de rescate vertical de Poma Sofratesa, de tal forma de tener unas brigadas y unos equipos plenamente capacitados, en el caso de que se presente una emergencia por un terremoto, por ejemplo. Entonces, este es parte del plan de contingencia. Así mismo, bueno, la principal medida de prevención para que la ciudadanía esté tranquila es que el sistema ha sido diseñado, construido y va a ser operado. Está siendo operado ya por Poma, Poma Francia, que es la multinacional número uno a nivel mundial en construcción de sistemas teleféricos. Entonces, el sello, la marca de Poma está de por medio y eso nos da la garantía de que se ha construido adecuadamente y que se va a operar de la misma forma. Gracias a la economista Camilo Ruiz, gerente del sistema del proyecto Aerovía.